Música Hola a todos y a todas Hoy vamos a preguntar a la gente De donde son los hombres mas bonitos del mundo Y de donde son las mujeres mas bonitas del mundo Como tambien de donde son los hombres mas feos del mundo Y las mujeres mas feas del mundo Estas son las preguntas que voy a hacer Pero Entonces interrogué a la gente Bueno si pregunto a un hombre pues le pregunto sobre mujeres Y si pregunto a una mujer pregunto sobre hombres Aunque espero que no haya Preguntado a ningún homosexual Sin ser ofensivo porque Sería la mala pregunta pero obvio es difícil Preguntar en la calle te gustan mujeres u hombres Todavía es un tapujo Un tema tapujo pero obvio que no hay que Discriminar a esa gente Bueno era un paréntesis Ahora voy a explicar a mi Que me gustan De donde son las mujeres mas bonitas del mundo Pues a mi me preguntan Ya que pues complicado Ya que me gustan las mujeres Mujeres latinas pues diría una mujer de américa latina Eso sería la pregunta La respuesta perdón No puedo decir que Colombia Específicamente aunque obvio Las colombianas son muy hermosas Pero no puedo decir ya Solo me gustan las colombianas Sería bobo Porque una venezolana Una mexicana Una argentina puede tener el mismo físico Ya que son mas o menos Las mismas etnias Como podemos decir complicado Pero igual se parecen mucho a veces Aunque claro en argentina Hay muchas argentinas muy blancas Como bueno Hay de todo en todas partes Es verdad Pero si yo diría una mujer latina Aunque no diría Colombia específicamente Porque también tuve una novia peruana Y una novia mexicana Y pues eran lindas también O sea de todas partes son bonitas Pero si una latina Sería mi respuesta Sin especificar el país Ahora Las mujeres mas feas del mundo Eso es complicado Porque en todos lados Hay mujeres bonitas Solo pues No puedo decir una parte específica Solo que físicamente pues Me gusta una mujer mestiza Que tenga muchas sangres mezcladas Como en América Latina Bueno también pasa en Francia Pero No sé Complicado Pero igual Si una mujer La verdad Si es demasiado blanca No me gustaría tanto Y pues Blanca Con ojos azules Mona No es mi estilo La verdad Puede ser muy blanca de la piel Pero con pelo negro Ya sería algo diferente Entonces si Demasiado blanca No me gustaría tanto O demasiado negra No soy racista Si no me gustan demasiado blanca Pues tampoco me gustan demasiado negra Si es mestiza Que tiene la piel negra Está bien Pero demasiado No Prefiero que sea Entre los dos Que sea un poco negra Un poco blanca Un poco indígena Que tenga muchas Muchas Mucho mestizaje Aunque Obvio Si veo una mujer muy blanca O una mujer muy negra Y digo que Pues que no es lo que más me gusta Pero puede que una de De este color Me enamore Si es muy blanca Puede enamorarme Como si es muy negra Me puede enamorar Sin embargo Si tengo que hablar ahora mismo No diría que es lo que más busco Aunque Claro que Todo el mundo puede ser bonito Como todo el mundo puede ser feo No depende del país Ni de los colores Ya Hablé demasiado Ahora vamos a ver Que piensa la gente Sobre los hombres más bonitos del mundo Y las mujeres más bonitas del mundo Como las más feas Y las más feas Buenas ¿Cómo se llama? Doris Doris Bueno, Doris ¿Ves? ¿Dónde están los hombres más bonitos del mundo? ¿En qué país según tú? ¿Puedo dar varias opciones? ¿O una sola? Sí, varias opciones Los árabes son muy guapos ¿Sí? ¿Los árabes? Sí Eh Eh Franceses también Ah, no lo hago para mí Y otros países, ¿no? Árabes y franceses Eh A ver, a ver ¿Dónde más? Sí, sí ¿Está bien así? Los árabes me parecen los Bueno, ellos mismos, ¿no? Sí Eh ¿Y habla árabe? Salam alekún No, 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 no ¿No? Solo colombiano Ah, listo Y ahora los más horribles Los más feos Ay, los más horribles Qué pena decirlo Bueno, a los peruanos Sí, a los peruanos Uy, sí Pero asustan Sí ¿Ya le coqueteran peruanos? ¿Perdón? ¿Ya te coqueteran peruanos? Sí, ya conozco Pero terriblemente peor No hay que decirle nada Soy casa Demostrándosela mucho Para que no molesten Sí Ahí está Entonces, muchas gracias Por su atención Ay, ¿no más? No, irás a la vez ¿No? ¿Eso nada más? Sí Ok, chao Muchas gracias Ok, gracias ¿Qué tal, señora? Entonces, ¿cómo se llama? Aura Angélica Hernández Aura, bueno Entonces, para usted ¿Dónde están las mujeres? Los hombres, perdón Más bonitos del mundo Uy, los hombres más bonitos del mundo Yo creo que por allá en la isla caribeña Sí Como República Dominicana O Cuba O Puerto Rico O Puerto Rico Sí, algo así Ah, listo Para mí Y los hombres más feitos del mundo Los hombres más feitos del mundo No sé, pronto por allá en Finlandia O en... Bueno, ahí que están bonitos No, bonitos momentos por allá En un país no único, yo creo Ah, listo ¿Listo? Muchas gracias 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 Bueno, hasta luego Gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se llama? Nora Entonces, la primera pregunta es ¿Dónde están los hombres más guapitos del mundo? No, pues es que igual en todas partes del mundo Hay hombres guapos Y hay hombres no tan guapos Entonces, no le puedo decir un sitio exacto donde los hay más o donde los hay menos Porque aquí en Colombia pues hay muchos hombres guapos Sí Y uno viaja a otro lado y pues también hay hombres guapos Tampoco hay hombres así como muy bonitos, que digamos Ah, entonces más feos tampoco hay... No, creo No Entonces, partes hay de todo Son todas partes hay de todo Ah, listo Te lo agradezco mucho por su sinceridad Bueno, que se ve Gracias Dale, venga Bueno, ¿cuál se llama? Dajana Dajana ¿Es nombre colombiano o anabiano? No, no sé Bueno, Dajana ¿Y tú? Angie Angie Bueno, vamos a empezar por Dajana Pregunta número uno ¿Para ti dónde están los hombres más bonitos del mundo? No sé Pues es que... Pues para mí... No, yo no sé ¿No lo sabes decir? ¿Y tú, Ancha? Yo, pues no lo sé Pues la verdad no conozco No, de otro país Entonces no sabría decir ¿No sabría? No ¿Y ahora para ti ¿Dónde están los más feos del mundo? No No Más feos No, tú tampoco Yo no colo Tampoco Yo no sé para saber ¿Y tú tampoco? No Es muy neutra Entonces Muchas gracias Gracias ¿Cómo se llama? Marisol Marisol y... David David Bueno, empezamos por las mujeres Marisol, ¿para ti dónde están los hombres más bonitos físicamente del mundo? Colombia ¿Los colombianitos? Sí, son muy límites Ah, listo Y para ti Me parecen ahorita las calinas Ah, las colombianas pero de Cali Claro Ah, listo Y ahora los hombres más feos ¿Dónde estarían? Los japoneses Los japoneses Ah, listo ¿Y tú, las mujeres más feas? Eh, no sé Como las alemanas ¿Las alemanas no te gustan? No Ah, bueno Muchas gracias Entonces, ¿cómo se llama? Camilo Camilo Entonces, Camilo son dos preguntas Que preguntan los colombianos La primera pregunta Según tú, ¿dónde están las mujeres más hermosas del mundo? ¿En qué país? En Colombia ¿Las colombianas? Sí Buen punto ¿Y las más feas del mundo? ¿Dónde se encuentran? ¿Las bolivianas? ¿No le gustan? ¿Ya le gustan? No, no, no Sí, ¿piste allá? Sí ¿Y te gustan mucho? Yo soy pego en Colombia Y allá era un tipazo Era el tipazo Y no le gustaba No, no Bueno, muchas gracias Gracias Bueno, buenas tardes ¿Cómo se llama? Jonathan Fonica Jonathan y Freddy Y Freddy Bueno, vamos a empezar por Jonathan ¿Dónde están, según tú, las mujeres más guapas del mundo? ¿En qué país están? Las más guapas Pero guapas son con sus manos Manitas Por físico Pues las colombianas son muy malas Físicamente las colombianas ¿Y tú, Freddy? Las colombianas y las argentinas Las argentinas Sí Y ahora, las más feas del mundo, según tú, ¿dónde estarían? A mí, en la India ¿En la India o las indias? En Haití Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí Ah, listo, muchas gracias por su participación Gracias 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 ¿Cómo se llama el canal? Mich el francés Mich, gracias Gracias, señor ¿Cómo se llama? Eh, Johan Andrés Barreto Ok, John Entonces, la primera pregunta ¿Dónde están las mujeres más hermosas del mundo? Segundo En Colombia, claro En Colombia, claro Sí De acuerdo Y las más feas del mundo, ¿dónde se encuentran? No hay mujer fea No hay mujer fea Todas son guapas Todas son guapas de alguna manera Y van las colombianas ¿Listo? Gracias Mucho gusto Hasta luego Hasta luego ¿Cómo se llama? Mi nombre es Danilo Abril Danilo Danilo Ah, listo, Danilo Entonces, la primera pregunta es Segundo, ¿dónde están las mujeres más hermosas del mundo? ¿En qué país? Colombia Las mujeres más hermosas del mundo están en Colombia En Colombia, sí Y las más feas del mundo, ¿dónde están? Pues nada, nos abrió así Entonces, estamos en el más feas del mundo Porque siempre he estado acá en Colombia Siempre he dado muy ganas Ah, listo, entonces, muchas gracias por eso Ah, sinceramente Gracias ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué cosa? ¿Cómo les estoy estudiando? ¿Bien? Sí Y bueno, vamos a empezar con las chicas ¿Dónde están para ustedes? Los hombres más guapos del mundo Más bonitos ¿En Colombia? No No, en Colombia no Tú eres el hombre No, en Brasil No, en Brasil también hay En Estados Unidos hay gente ¿Los gringos? Pero no Los gringos ¿Cuánto respeto? Yo soy francés Ah, bueno Yo soy gringo En Argentina también hay chicos Ya pasen más las mujeres Las mujeres más lindas del mundo Bueno, las mujeres más lindas ahora Pues para mí las de Rusia y Australia ¿Ukrania? Las brasileñas, las brasileñas Las de Uruguay pues qué No Y las... Y las... Españolas también Latinoamericanas Es para los chicos en el canal En el canal hay chicas superiñas que hablan de latinos Para que vean el video En Canadá En Canadá Bueno, ahora la pregunta para ustedes ¿Dónde están los hombres más feos del mundo? Acá En Puerto Boyacá ¿Dónde están los hombres más feos? Brasil Unos negros Chocó No, es muy bien No, no es mi gusto Bueno, sí, es su gusto Y ahora para los chicos ¿Dónde están las chicas más feas del mundo? Pues... Las científicas no es que sean feas Y no que la actitud de ellas son... ¿Y el cuerpo de ellas no les gustó tampoco? No, entonces aparecen hombres también Pero de igual forma También hay lindas No, pues a mí me parecen muy bellas todas Los que sean mujeres son bellas Es que se depende, digamos, de la forma de estudiarse Sí La forma de arreglarse Ah, bueno Listo, entonces, muchas gracias 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 Me llamo Miche el francés Bonjour, bonjour Au revoir Au revoir ¿Tú es para un canal de YouTube? Dibu, prefect Oui, monsieur Miche el francés Miche el francés Miche el francés Miche el francés Esté en el campo Miche el francés ¡Un saludo! Chau! 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 Chau!